Y ahora nos comunicamos con Ivania Álvarez, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, organización que también forma parte de la Coalición Nacional para conocer los desafíos que enfrenta la oposición para organizarse en los municipios bajo el Estado Policial. ¿Qué pasa con Ivania Álvarez? ¿No tiene capacidad para llenar este vacío de poder que hay hoy en Nicaragua? ¿Hay una crisis en la oposición política? Yo diría que hay una crisis en los liderazgos, en los tomadores de decisiones que ocupan cargos en la oposición. Yo no diría que hay una crisis en la oposición porque la ciudadanía está claramente, abiertamente en oposición al régimen. El remanente de las malas prácticas políticas que han habido en los últimos años, impuestas también como una forma de hacer política del régimen, da el resultado que hoy tenemos, ¿verdad? Algunos liderazgos, digamos, incapaces de tomar decisiones por sí solos y que están, digamos, con algunos intereses de cúpula o propios o personales que hacen que se genere esta crisis. Pero la ciudadanía como tal o el pueblo como tal está abiertamente en contra del régimen y en eso hablaríamos de la gran mayoría, ¿verdad? De una gran mayoría, como dicen los de a pie, estamos totalmente enfocados en la salida del régimen como una necesidad propia de sobrevivencia. Entonces, la crisis se viene como un remanente de la política que abril no ha podido borrar. Mientras en la coalición nacional tienen ya varios meses de estar discutiendo documentos y esquemas de funcionamiento, ¿qué pasa en los municipios o en los distritos de Managua? ¿Existe resistencia cívica o no se puede resistir bajo el Estado policial? Hay resistencia cívica, hay organización, digamos, que apunta a lo que decía, le llamo la sobrevivencia de este régimen, porque la gente no solo se organiza para ir a elecciones o para hacer un piquete, se organiza también para resistir y en ese aspecto, al menos desde la unidad, hemos logrado tener, digamos, estos enlaces municipales en más de 128 municipios y si hay esa chispa que está en todos lados, como la señora de San Carlos, doña Tere, que ante una, digamos, agresión policial, saca la chispa de rebeldía, ¿verdad?, de la que todos estamos, digamos, empapados, pero también son actos de resistencia para nosotros, unas reuniones, por muy pequeñas que sean, de cinco o diez personas, eso para nosotros es resistencia viva, porque el régimen ha criminalizado la organización y no la ha criminalizado ahora, que es abiertamente, te ponen a policías fuera o los paramilitares rondan los lugares donde estamos, sino que la ha criminalizado desde antes, ¿verdad? La única organización que se permitía barriar lo de comarca es la estructura del régimen. En esos 128 municipios que dice que se está organizando la unidad nacional, ¿hay presencia de otras organizaciones? ¿Es posible gestar desde la base una unidad opositora o se replica en el distrito y en los municipios esa dispersión de muchas organizaciones que están compitiendo? Nuestras organizaciones son muy diversas. Nacieron también de esa diversidad de lo que es la unidad, de movimientos feministas, movimientos LGTBIQ, muchos autoconvocados que no estábamos en nada, hay organizaciones de la sociedad civil y grupos emergentes, hay estudiantes, mujeres. La unidad apuesta a una organización sin lema, ¿verdad? Y apuesta a la organización como una estrategia de lucha. O sea, nosotros no estamos cerrados a que las estructuras estén con un nombre o un apellido. Hemos insistido que no importa si sos de la Alianza, de la Unidad, del Movimiento Campesino, queremos estar organizados para enfrentar al régimen y para enfrentar las crisis. Por ejemplo, con la situación del COVID estuvimos haciendo muchas redes de solidaridad y venía gente que ni siquiera participó en las marchas y te decía, yo quiero ayudar, yo quiero dar algo, yo no he podido salir porque yo trabajo. Y daba alimentos o daba medicina o ayudaba inclusive a monitorear y a denunciar los entierros express o las situaciones que se estaban dando afuera de los hospitales. Entonces, desde aquí hemos apostado a la organización como una estrategia de lucha. Esto porque la verdad es que lo único que tenemos es la organización. Hemos visto el ejemplo de cómo han resistido los grupos feministas en este país, cómo los campesinos se organizaron antes y mantuvieron una lucha por más de seis, siete años los campesinos. Las mujeres han resistido en sus organizaciones por muchos años. Y esa es la salida, ¿verdad? Que quizás en un momento pueda ser electoral, pero en este momento debemos organizarnos para resistir. Esa resistencia tiene que ver con expresiones como las que ha señalado la comerciante de San Carlos que saca la bandera azul y blanco. Tiene que ver con los problemas económicos de la población, con el crecimiento y la falta de empleo. La gente se queja de los impuestos, se queja de los cobros de los servicios públicos. ¿Cómo se relaciona la organización con las privaciones de la población? La organización, por muy incipiente que es en los municipios donde se reconoce más a los grupos emergentes como M19 o Comités Azul y Blanco, son referencias para otra serie de, digamos, de demandas de la población. O sea, hemos visto cómo los muchachos que están organizados y que son referencias porque también o son encarcelados o han sido víctimas de asedio o regresaron del exilio y se reconocen como esos luchadores de abril están siendo, digamos, focos de denuncia. Por ejemplo, el tema del alza de la luz, siempre te llegan a las páginas o te escriben o te buscan y te dicen mira, ustedes tienen que denunciar esto, ha subido tanto la luz o en tal barrio se opusieron a que cortaran la luz o se están llevando los medidores o no vamos a pagar el agua o el servicio de agua no está llegando. Nos hemos vuelto como ese, digamos, acopio de quejas porque hay tanto, hay tanta crisis en el país económica de empleo que no hay un lugar donde ir, no hay que hacer y por eso es la importancia de estar organizado y de tener, digamos, esta demanda bien articulada que podamos en un momento mostrar, verdad, el rechazo que todo esto, todo, pase lo que pase solo vamos a poderle dar salida cuando el régimen caiga y yo creo que por eso nosotros no apostamos a que se le ponga marca a la organización si bien tenemos representación porque es una estrategia de la unidad resistir en conjunto, en grupo, en estructuras y ya no andar cada quien por su lado estamos, digamos, más de cerca de las necesidades de la población cuando tenés, cuando, por ejemplo te llama alguien de San Carlos y dice bueno, se llevaron a esta señora, necesitamos un abogado necesitamos que ustedes se pronuncien necesitamos que los medios se pronuncien eso te lo da solo la organización y es a lo que le tiene tanto miedo el régimen porque sabe que eso no lo puede contener. ¿Qué le proponen a los servidores públicos, civiles y también militares? Hay gente que ha sido afectada por el COVID por el manejo de la crisis sanitaria otras personas que dicen estoy aquí por un trabajo, por un empleo porque tengo una obligación o consideras que todos son partidarios del régimen o podrían sumarse a la resistencia cívica? Quiero decirte que en muchas de nuestras estructuras algunos son trabajadores del Estado o sus familiares son trabajadores del Estado hay muchos maestros, hay muchas enfermeras hay muchos trabajadores inclusive de alcaldía o de servicios públicos que se están pasando información y están esperando ansiosamente que veamos cuál es la salida de esto la gente siempre me pregunta ¿a dónde nos vamos a ir? ya díganos porque estamos listos para participar estamos listos para apoyarlos no resistimos más, estamos resistiendo desde nuestros trabajos la unidad nacional ha sido abierta muchos de nuestros espacios hay gente del exilio, hay encarcelados pero inclusive hay trabajadores del Estado y debemos decirlo pues que esto es una necesidad que se vive a diario yo creo que la salida del régimen es una necesidad ahora sí de todos los nicaragüenses es un grupo muy muy pequeño el que no quiere que se vaya el régimen porque inclusive a nuestras páginas o a nuestros contactos les llega gente diciendo mira aquí se están metiendo a robar vamos a organizarnos para hacer vigilancia nocturna ustedes tienen que denunciar esto y estamos viendo que es misma gente que tiene alguna afinidad al gobierno pero que ya ven que no pueden más como te dicen mira aquí hay unos enfermos y nadie los ha venido a ver y los rechazaron en el hospital y les dijeron que no tenían nada y ustedes pueden ayudarlos deben ayudarlos entonces hay que saber y sentir que todos los nicaragüenses estamos esperando la salida del régimen como una salida a todas las crisis que tenemos la unidad nacional es parte de la coalición nacional la coalición está abocada a resolver su crisis interna de funcionamiento sus estructuras aprobar documentos un código de ética una propuesta de reformas electorales pero tiene la coalición nacional una estrategia para presionar para que se logre la suspensión del estado policial que es primero la reforma electoral o la suspensión del estado policial bueno al menos desde la unidad estamos trabajando en varios ejes verdad pueden ver las campañas de los presos políticos la atención a la denuncia del COVID de los servicios básicos la situación de digamos de inseguridad ciudadana tiene muchos ejes de trabajo tenemos también nuestros delegados en la mesa del comité nacional y creen perdón y creyeron que había que poner digamos alguna base verdad consensuada de documentos quizá también nos toca reconocer algunos errores de ir poniendo prioridades que no están cercanas a la gente verdad prioridades como la de la seguridad como la de la propuesta de de un nuevo de una nueva Nicaragua no están siendo tan comunicadas a la población y ahí nosotros hemos insistido en el tema de las condiciones y las condiciones son que termine el estado policial que puedan que podamos andar por la calle libremente expresarnos libremente que se pueda parar el tema de los secuestros policiales todo eso pero que definitivamente nos necesitamos juntos yo creo que ahí es donde la unidad ha sido digamos coherente paciente y ha cedido en que nos necesitamos juntos no solo la unidad tiene que apostar a ir a las calles a hacer presión no solo la unidad tiene que estar digamos articulando cosas para presionar o para hacer puente con otras organizaciones aquí tenemos que deponer todo verdad porque no se las condiciones nadie nos las va a dar la tiene que poner la ciudadanía la tiene que poner esta oposición tiene que haber mensajes más claros para la población de lo que estamos haciendo y no empantanarnos en tantos documentos que al final si nadie los asume serán solo eso serán solo documentos yo pienso que desde ahí si hemos estado erráticos en estar ensimismados en un grupo de organizaciones que no está tocando la base como decimos nosotros pero que realmente es la ciudadanía somos todos bueno mencionaste a la comerciante de San Carlos que fue asaltada por la policía por vender la bandera azul y blanco la próxima semana se inician de lleno las fiestas patria la bandera nacional en estas fiestas patria puede ser ondeada en libertad sin temor a represión por parte de los ciudadanos está siendo perseguida o ha sido secuestrada por la dictadura la bandera azul y blanco está siendo perseguida yo creo que el solo hecho de la bandera es una fugitiva más del régimen verdad es una perseguida más por segundo año consecutivo hemos estado haciendo jornadas azul y blanco el año pasado llamamos a poner la bandera con el escudo invertido fue una actividad que se dio y trajo consecuencias para muchos como persecución secuestro multas de tránsito por andar tu bandera la bandera este año por tercer año consecutivo pienso que no hay manera de que ande libre por las calles hay una paranoia por el azul y blanco temas como papelillo chimbomba pintazos banderazos pitazos todos vestidos de azul y blanco siguen siendo perseguidos van a seguir siendo perseguidos pero si yo tengo algo claro no les pertenece más eso ya no les pertenece a ellos y prueba de ello es que tratan de secuestrarla poniendo en algunos lugares pero no está bien no está bien vista porque cuando vas a los lugares con ellas te pueden secuestrar te pueden llevar preso por eso entonces lógicamente ese es un un baluarte que tienen la oposición nicaragüense y que debe ser aprovechado y que debemos poner nosotros a ponerlo como nuestro escándalo eso es lo que dice Ibania Álvarez del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco mientras en estas fiestas patrias la bandera nacional sigue siendo el símbolo de independencia que une a los ciudadanos en una nueva mayoría política que está demandando la salida del poder de la dictadura Ortega Murillo